Día a día, alimentándonos de la Palabra del Señor. En la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe. Seamos testigos de Jesús vivo y resucitado. Es tiempo de preparar el camino del Señor que se acerca. 17 de diciembre Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Evangelio de San Mateo 1, 1-17 Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abram. Abram engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sará. Fares a Esrom, Esrom a Aram, Aram a Aminadab. Aminadab a Nahazón, Nahazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Vos. Vos engendró de Ruth a Obed, Obed a Gesé y Gesé al Rey David. David engendró de la mujer de Urias a Salomón. Salomón a Roboam, Roboam a Abía. Abía a Asaf, Asaf a Josafat. Josafat a Joram, Joram a Osías. Josías a Joatán, Joatán a Acás. Acás a Ezequías. Ezequías a Manasés. Manasés a Amón, Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos durante el destierro en Babilonia. Después del destierro en Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel. Salatiel a Zorobabel, Zorobabel a Abiud, Abiud a Eliakim. Eliakim a Azor. Azor a Sadoc. Sadoc a Akim. Akim a Eliud. Eliud a Eleazar. Eleazar a Matán. Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. De modo que el total de generaciones desde Abraham hasta David es de 14, desde David hasta la deportación a Babilonia es de 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo es de 14. Palabra del Señor. ¿Nos han cansado las largas listas de nombres desconocidos y difíciles para nuestra mentalidad? ¿Qué pretende Mateo componiendo una larga lista de descendientes de Abraham hasta llegar a José, esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo? Nada lo hace al azar o inconscientemente. Tiene un claro objetivo que hoy nos puede ayudar en nuestra preparación para la Navidad. Y ya el número de personajes nos dice algo. Tres secciones de 14 nombres, cada una, indica que el Mesías no llega por casualidad, sino que está en el plan de salvación de Dios Padre. Pero al iniciar su larga lista con Abraham e incluir a su lista David, nos está diciendo que la promesa que Dios hizo desde antiguo no ha quedado en el olvido. Que Dios cumple su promesa y que ha acompañado a su pueblo a lo largo de toda la historia, aun cuando el pueblo no fuera consciente de ello. Dios, siempre fiel, ahora cumple la promesa hecha a los antiguos. La lista incluye además nombres de mujeres, extranjeros, personajes que no son precisamente unos santos. En la genealogía del Mesías encontramos toda la realidad de la humanidad y también se insinúa allá que su salvación será para todos. No puede encerrarse en unos cuantos. Cambiemos los nombres, incluyamos los nombres de las personas que conocemos, los buenos y los que juzgamos no tan buenos. Las mujeres y los discriminados, los extranjeros y los despreciados, para todos viene el Mesías y de todos va a formar parte. Entra en la generación de humanos muy concretos, asume carne y hueso de personas reales con cualidades y defectos, con historia de alegrías, de sufrimientos y de dolor. Viene a ser parte de la humanidad. Esto nos ayuda a preparar nuestro corazón. Jesús viene a ser uno nuestro. Viene a asumir mi historia y viene a ofrecerme salvación. No soy para él uno más, un número o un pecador irredento. Soy persona a la que viene a ofrecer salvación y liberación integral. El Señor te bendiga en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias. 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 Gracias por ver el video.